Me exaltaré, con tu cabeza levantaré, por siempre te proclamaré, en mi alabanza me elevaré. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, que sirve a vocación. Señor. Señor, Dios, me exaltaré, con tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, en mi alabanza me elevaré. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración. Señor. Digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración. Señor. 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 Digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno, digno eres tú, recibe adoración. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, recibe adoración. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú, que digno eres tú, a ti sea honor y poder. Sí, porque estamos llenos de poder, amén. El gran Dios eterno mora en nosotros. Y si Él con nosotros vive contra nosotros, amén. No hay nada imposible para Dios. A ver, solo Él tiene la respuesta para cada situación Gloria sea el nombre de Dios en esta tarde Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta tarde Al que me sigue en el poder, a quien que mi victoria es Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré Al que me sigue en el poder, a quien que mi victoria es Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré Al que me sigue en el poder, a quien que mi victoria es Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré De ti será de albanzar, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será de albanzar, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor Al que me sigue en el poder, a quien que mi victoria es Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré Al que me sigue en el poder, a quien que mi victoria es Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré De ti será de albanzar, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será de albanzar, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor De ti será de albanzar, en la congregación Cantaré y alabaré, tu nombre Señor Tu nombre Señor, tu nombre Señor Tu nombre Señor Aleluya 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 Así dice dice su palabra Así que nuestro Dios es grande Nuestro Dios es fuerte Aleluya Aleluya Grande eres Señor Jesús Grande eres Señor Jesús Aleluya Aleluya Grande eres Jesús La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Tu único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación Tu único amor, eres tú Señor, y por siempre me alabaré La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Tu único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación Tu único amor, eres tú Señor, y por siempre me alabaré Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres tú mi Señor La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Tu única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre me alabaré Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no te esbozó Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, no hay nadie como tú Grande eres Señor Jesús, aleluya Grande eres Señor Jesús, aleluya Grande eres Señor Jesús No hay nada, no hay nada que no pueda ser frente. Aleluya. Aleluya. Señorito, ándame contra mí, no te veré. Si hay aguerra hoy, el error de mí, en ti confiaré. No se merezcan exigentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación estaré en mí. Aunque un requisito de acarme contra mí, no te veré. Si hay aguerra hoy, el error de mí, en ti confiaré. No te veré, a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación estaré en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gola, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¡Levántate y sálvame! 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! 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 en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un poquito que dice prepárate para que sientas y creo que debemos prepararnos porque Dios tiene cosas grandes para nosotros hoy en este día. ¿Cuántos dicen amén? No importa la circunstancia ni la situación, Dios sigue siendo Dios. Estamos sanos, gloria a Dios. Estamos en vernos, gloria a Dios. Estamos alegres, gloria a Dios. Estamos tristes, gloria a Dios. Porque Dios es digno de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? No importa nuestra situación, Dios es digno de nuestra alabanza. Un aplauso para vos, gloria a Dios. Vamos a prepararnos, hermanos, para creer al Señor concierto en las ofrendas. Dice un versículo de la palabra de Dios, por esto digo. Salvo Jesús Sálvame ¡Levántame! ¡Salvame! 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 inagotable amor tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad inagotable amor tu amor la fuente de todos los poderes el agua que saci a mi ser inagotable amor enagotable amor tu nunca podré imaginar el ancho y la profundidad inagotable amor ¿por qué no volteas con tu hermano y le dices tú eres el chiquiado de Dios tú eres el chiquiado Dios te ama tu lugar es ahora en mí si tú estás aquí es porque Dios te ama no hay duda no es casualidad porque eres joven ... ... Y si Dios está aquí es por su gracia por su velación por su bendición Me desvaneceré, no me caeré, no me caeré. Cuida, buscame, amor, tu amor, tu amor es para olvidar, el ancho y la profundidad. Cuida, buscame, amor, tu amor, la fuente de todo poder, el agua que está hacia mi ser, cuida, buscame, amor, tu amor. Cuida, buscame, amor, tu amor, tu amor, tu amor, el puente de todo poder, el agua que está hacia mi ser, cuida, buscame, amor, tu amor. Cuida, buscame, amor, tu amor, tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad. Cuida, buscame, amor, tu amor. ¡Vale, lotes, tu amor. ¡Vale, lotes, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Aquel que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Amén Que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Amén Que pierde el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Tu amor Tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu nunca podré imaginar Amén.